La película arranca con este hombre y su hijo, los cuales están caminando por el bosque. De pronto, el hombre ve algo extraño en el bosque. Ya en la noche, el padre despierta a su hijo y le dice que deben irse. El padre comienza a caminar por el lugar y se encuentra con este hombre. Al parecer, este hombre es mafioso y el padre del niño le debe algo, porque este hombre intenta matarlo. El niño logra escapar de la casa, pero ve como su casa se prende en llamas, con probablemente su padre aún adentro y muy bien. De pronto, saltamos al presente y vemos a nuestro niño ya crecido. Y resulta que es Snake Eyes, el protagonista de la historia. Él le está rompiendo los hicos a otro hombre dentro de una jaula de cero, en una combinación de UFC y lucha libre bastante violenta. Después de la pelea, Snake Eyes es buscado por este hombre, el cual se llama Patacama. Patacama le dice que lo ocupa para una misión. La misión es bastante similar al homicidio que sufrió su padre hace muchos años, un incendio. Snake al principio se niega, pero Patacama le dice que le mostrará a los asesinos de su padre. Entonces, Snake acepta la misión. La cosa es que Snake termina trabajando en una mafia pescadera y le piden que mate a alguien, pero él se niega. Como Snake se niega a matar a este hombre que se llama Tommy, se llama una pelea entre pandillas estilo Wakanda. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Al final, los protagonistas sí logran escapar del desmalte. Tommy le dice a Snake que por salvarle la vida le hará refugio en su casa y además le cuenta una historia yakuza de traición y pescado. En resumidas cuentas, la cosa es que Tommy era el heredero al trono de su clan, pero querían matarlo porque estaban celosos. Entonces, se ocultan en Japón, donde son recibidos por la abuela Senna. Tommy quiere que Snake se una a su clan, pero el resto del clan está dudando. Entonces, Tommy le dice a la abuela que pueden someter a Snake a las tres pruebas del guerrero dragón para ver si es digno de entrar al clan. Snake le pregunta a Tommy qué es esa madre y Tommy le dice que son tres pruebas para ver qué tantos huevos tiene. Si las pasa, es digno de entrar al clan y si no, se muere. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Entonces, Snake acepta, pero vea un tutorial en YouTube para ir a la segura antes de hacer las pruebas. Al día siguiente... Estamos en la primera prueba, la cual consiste en que Snake le quite ese tazón de agua al maestro Hokage sin derramar una sola gota de agua. ¡Que se armen los putazos! ¡Que se armen los putazos! ¡Esto ya no es divertido, es triste! En el último intento, Snake entiende que no tiene que usar la violencia, entonces usa la ruta comerciante, intercambiando su móvil de manera pacífica con el maestro Hokage. ¡Tien pensado, Woody! Después de cenar, Snake agarra una moto y se va no sé para dónde madres y se encuentra con Patacama, el cual le dice que encontró al asesino de su padre. Patacama le dice a Snake que en el castillo Ashkage hay una joya muy valiosa, que se la robe y se la lleve a Patacama y él le dará al asesino de su padre. Al día siguiente, Tommy le dice a Snake que le va a regalar una espada llamada Born in Light por protegerlo y mostrarle lealtad. Snake anda muy contento por ahí con sus padres. Cuando esta mujer, la cual se llama Ahiko, le dice que se quiere en los vergados, y Snake acepta, entonces se arma en el duelo. La pelea termina por una llamada, así de sin gracia. La cosa es que esa llamada era porque Patacama anda por ahí cerquita y Tommy se lo quiere machetear, y aquí se arman los espadasos una vez más. La cosa es que los muchachos se dan cuenta que Patacama está asociado a una unidad llamada Cobra, la cual básicamente son los malos, pero llaman a Scarlet, la cual está asociada a los Jaws, los cuales básicamente son los buenos. En la noche, Snake se va a buscar a Patacama, pero se encuentra con esta señora llamada La Baronesa. Ella le dice que encuentre la joya y se la lleve, y ella le entregará al asesino de su padre. Regresando con los desafíos del guerrero dragón, en la prueba 2, básicamente Snake tiene que seguir una luz, lo cual lo lleva a un flashback mambo místico, en el cual su padre le dice que la muerte de él no fue culpa de Snake, y obviamente si Snake no fue el que quemó la casa, fueron los mafiosos. Después de la prueba, Snake es encarado por Ajiko, la cual le dice que lo vio ir a la ciudad. Él le dice que quiere pertenecer a los Arashkage porque quiere tener una familia, y no sé qué cosas más. Al día siguiente, Snake está listo para encarar el tercer desafío del guerrero dragón. El desafío básicamente consiste en meterse a la cueva de unas culebrotas y quedarse quieto, y si es puro de corazón como Goku, las culebras no se lo comerán. Y yo me pregunto, ¿cómo saben las culebras quién es puro de corazón y quién no? ¿Acaso la sangre de los puros de corazón es más dulce? No lo sé, tú dime. No lo sé, no tengo ni puta idea. La cosa es que casi se matan a Snake, pero Ajiko lo salva. La Zen también quería matar a Snake porque mintió y no era puro de corazón, pero al final lo despierta nada más y no lo mata. Ajiko me la dejó barata. Y justo, justo se iba a Snake cuando caen los Yakuza a invadir el local. Snake se acordó que ocupaba la joya y pasa un momentito a robarle. Vi la oportunidad y lo usé. Ajiko lo enfrenta, pero él la madrea y escapa. Snake llega con la baronesa y le entrega la joya a Papá Ramos. Aquí nos damos cuenta que la joya es mega superpoderosa porque puede tirar bolas de energía como las tira Goku. Snake estaba justo, justo por matar al asesino de su padre. Pero en ese momento recordó las palabras de Don Ramón. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la empenera. Mientras tanto en el castillo ella se armaba el desmadre. Y ya estaba invadido por los Yakuza. Mientras tanto al Snake también se lo anda amadreando. Y el Tommy ya se iba a amadrear al Snake por traidor. Pero Snake le dice que hay que salvar a los demás del castillo. Mientras tanto en el castillo Patacama traiciona a la baronesa. Y no le entrega ni joya ni mierda. Patacama es super mega poderoso con la joya. Así que los aves cargan y la baronesa decide aliarse para pelear contra él. Patacama escapa pero Snake lo sigue. Y ahora si se arman los guamazos finales. Estaban peleando lo más bien en el bosque. Cuando justo, justo caen en la cueva de las culerotas. Las culerotas salen y matan a Patacama porque tienen el corazón más negro que la axila de un mono. Finalmente llevan la joya de vuelta a su refugio. Ah si es cierto. Era prohibido usar la joya y Tommy lo hizo para defenderse de Patacama en la pelea. Y como castigo no heredara el trono Arashkari. Entonces Tommy se putea y manda todo a la mierda y se va. En la última escena Snake está justo por ir tras Tommy. Pero llega esta dama y le entrega unos documentos que revelan que su padre, o sea el padre de Snake era un Joe. O sea uno de los buenos. Después le entrega su traje y así Snake se va tras Tommy cerrando la película. Comenten que película les gustaría ver. También dejen su like y su suscripción es muy importante. También síganme en todas mis redes sociales las cuales están en la parte de la descripción. Soy Félix y nos vemos en un próximo video. Adiós.